Hola, soy María Luisa Saldarriaga, líder del sector exportador y quiero presentarles un nuevo curso sobre financiación para la internacionalización. En este curso podrás acceder a una serie de cápsulas a través de las cuales conocerás cómo desde Bancoldex podemos apoyar el proceso para la internacionalización de tu empresa. En esta primera cápsula quiero contarles sobre los servicios y herramientas que desde Bancoldex pueden ser relevantes para los planes de internacionalización de tu empresa. Bancoldex es el Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia y cuenta con soluciones financieras y de formación, apoyamos la transformación productiva con énfasis en las MIPIMES, impulsamos las exportaciones y promovemos la sostenibilidad ambiental y la economía creativa del país. Con relación al apoyo a los planes de internacionalización de las empresas, bajo nuestro frente estratégico Bancoldex más global nos enfocamos en dos objetivos. El primero, apoyar los procesos productivos de los bienes y servicios antes de la exportación y en segundo lugar apoyar la exportación como tal a través de mecanismos que facilitan la negociación entre el exportador y el comprador o importador de producto de origen colombiano en el exterior. Entonces, para el apoyo a los procesos productivos antes de la exportación contamos con soluciones de crédito entre las cuales se destacan líneas de crédito en pesos 100 dólares a las cuales puedes acceder a través de nuestra amplia red de aliados financieros. También tenemos líneas de crédito en pesos 100 dólares a las cuales puedes acceder directamente a través de Bancoldex. Estas son para financiar tus necesidades de capital de trabajo y de inversiones en activos fijos. Tenemos el leasing, un producto enfocado en el financiamiento para la compra de activos productivos. Y finalmente contamos con productos financieros para descontar documentos como Liquidex y Factory. Por otro lado, y para apoyar la realización de la exportación como tal, contamos con soluciones que facilitan las negociaciones entre el exportador y el comprador de producto colombiano en el exterior, con las cuales es posible mitigar los riesgos inherentes a este tipo de operaciones que aportan una financiación a plazos competitivos tanto para el comprador como para el exportador. Te invito a que revises la cápsula de este curso que profundiza y explica sobre este producto. En cuanto a formación empresarial, tenemos una amplia oferta virtual y gratuita en nuestra página web, a partir de la cual podrás fortalecer tus conocimientos en temas como finanzas para tu negocio, costeo, fijación de precios, estructuración de modelos de negocio, identificación de necesidades y fuentes de financiación, flujo de caja y garantías mobiliarias. Te invito a conocer nuestro campus virtual y a participar en nuestros cursos. Finalmente, nuestro DATLAS Colombia es una herramienta desarrollada con el apoyo de la Universidad de Harvard y sirve para identificar las posibilidades de diversificación y sofisticación de los sectores, productos y regiones del país, así como las oportunidades para que las empresas puedan desarrollar una oferta de bienes y servicios con mayor valor agregado y mejor precio de venta internacional. En Bancóldex contamos con un equipo capacitado y listo para brindarte asesoría y recomendarte la mejor solución de acuerdo con tus necesidades. Te invitamos a contactarnos y agendar tu llamada.